¡Hey chicos! ¿Qué pasa? ¿Recordáis aquel vídeo que os enseñé un tráiler o un teaser o algo así? Que creo que fue incluso el sábado sobre algo que iba a venir a Stumble, que no sabíamos de qué se trataría y que haríamos un pequeño juego a ver si lo adivinábamos. Pues resulta que ya sabemos la respuesta, pero te voy a explicar el contexto completo, ¿vale? Pues estamos en el Discord de creadores de contenido y la gente pregunta sobre este tema Oye, la gente está publicando una serie de cosas que incluso ya lo podéis ver en el título StumbleGuys no available in Xbox, es decir, StumbleGuys ya está en Xbox Pero los de Stumble, los trabajadores de Scopelli, no nos dicen absolutamente nada, no sueltan prenda Pero muchos creadores de contenido, muchos streamers, muchos youtubers ya están publicando su contenido Y yo me he dicho, ¿por qué no voy a ser yo uno más, no? Voy a aprovechar el tirón y yo también voy a sacar mi vídeo, así que aquí lo tengo Pero tengo que decir las cosas bien claras y es que el vídeo no es mío, el vídeo es de Aship Pero voy a reaccionar yo, ¿vale? Entonces que sepáis que por lo menos mi recomendación a su canal, Aship, con 30.000 seguidores Este vídeo lleva ya 447 me gustas, ojalá algún día llegara a estas estadísticas Y bueno, mi recomendación, no he visto mucho más su canal, pero mi recomendación, ¿no? Vamos a reaccionar al vídeo, vamos a ver qué nos parece Y poco más, chicos, let's go Vale, aquí está, aquí estaría la intro que vimos la otra vez De esa reunión de chicos comiendo pizza, ¿no? Cuando están belgais con los teléfonos móviles Y aquí fue donde yo dije, aquí más o menos se paraba el teaser Y yo os dije, yo creo que es el mapa de Abduction Avenue Porque hay como una sombra que se posa encima Yo me imaginaba que eran los ovnis Bueno, yo creo que, porque tengo mucha imaginación, ¿no? Pues no, resulta que ya tenemos la respuesta La respuesta es la siguiente, la vais a ver ahora mismo Aquí tenéis el pedazo de logotipo de Xbox Aquí sale Stumbleguys Y bueno, la intro del juego, la verdad que bastante currada Saltan los personajes dentro del juego Empezamos en Super Slide Varios de estos teasers ya vienen Por ejemplo, el teaser anterior Este vino el día que se anunció la compra de Scopelli Para Stumbleguys Lo recuerdo perfectamente porque hizo mi primer viral Se hizo con este vídeo Mapa de Hot Wheels Aquí tenemos los mapas de Abduction Avenue Y Abduction... Ya, The Party is Coming to Xbox Los mapas de Nerd El amado Block Dash Play the World... Worldwide... No sé qué significa Worldwide Sensations El inglés es increíble El cocinero jugando en burrito de balanza Con millones de jugadores ¿Cómo amamos Stumbleguys, macho? ¿Cómo amamos Stumbleguys? El Lost Temple Ojo, el teaser de Lost Temple, ¿no? Yo no había visto este teaser de Lost Temple Ojo, el teaser de Lost Temple Chaval, yo no lo había visto tan espectacular, ¿eh? ¡Guau! ¿Primera persona? ¿Qué ha sido eso? ¿Lost Temple en primera persona? ¿Desde cuándo? ¿Qué es esto, bro? Mira, mira, mira ¿Cómo se ve el teaser, nende? Ah, perdón Yo iba diciendo Lost Temple todo el rato Y creo que era Turbo Temple Perdón, siempre me equivoco El mapa de Turbo Temple Disculpadme Epa Epa, le he liado Hemos liado Me cago en... Estábamos por aquí Quería ver Parte final Lo que me han salido Las recomendaciones Del canal de este chico Es que llega Con más pizzas ¿Y qué pasa? Ya no están, claro Porque están todos jugando Dentro de Stumbleguys Dentro de la Xbox Qué chelada, tío Ya que sale ya Play for free Bla, bla, bla La verdad que Bastante Bastante épico, ¿no? Bastante épico Tengo que decir Las cosas claras Y es que yo Más o menos Me podía imaginar Que algún día Podría salir Para Xbox Ya que Cuando hablamos De ordenador Hablamos de Microsoft Normalmente Microsoft es de Xbox Así que era Algo bastante razonable Que llegara algún día Pero aún así Ha sido una auténtica sorpresa Espero que Los de Skopé No se enfaden Porque también Haga un vídeo Cuando ya mucha gente Lo ha hecho Y poco más La verdad Creo que el vídeo Está súper trabajado Me ha encantado Me ha gustado muchísimo El vídeo Creo que De varios teasers Han sacado Un minuto 22 Bastante guay Muy divertido Da muchas ganas De jugar Y la verdad Que me encanta Porque más y más gente Se va a poder unir A jugar Partidas Vamos a decir En mis directos Y más gente va a conocer Estambulgeist Y más gente Me va a poder conocer A mí también Cosa que me encanta También había otro teaser Que también podríamos enseñar Ya que estamos Que es el de Cómo se Cómo llegaron Las Las skins míticas Que no lo hablemos Este vídeo Y de paso Lo hablamos ¿No? A ver qué os parece Vale Estamos aquí Tenemos Estos como Esto es como Que invocan Las skins míticas En Stambulgeist Es un poco Un poco Paranoia ¿No? Un poco Fijaos Como están Prácticamente Todas las skins Nuevas Que salen La 052 Si no me equivoco Skins que incluso Son secretas Vamos a decir Skins que yo filtré En su momento Pero que dentro del juego No están Es decir No se han filtrado nunca Es decir Yo las filtré Porque cuando pasaron La documentación De la 052 Dentro de las carpetas Habían cuatro skins Con cuatro imágenes Si queréis saber más al respecto Tenéis el vídeo por ahí Por el canal ¿Vale? Pero tanto el pingüino Como el perrete este Que ahora sí que el perrete Está en el juego Como la El toro Creo que es Y el mono Esas skins No están dentro del juego No se filtraron Ni siquiera en la beta ¿Vale? Pero aquí están Como veis Son todas las skins Nuevas De la 052 Y además Como no La skin del juego El Stumble Guy Y están invocando Al puro estilo No sé Puro estilo antiguo En un fuego Que sale como Una especie de Tornado azul Esta skin me parece Chulísima No sé cómo se llama Y eso Invocan a las skins Míticas No es como que Pero acá no sé Si invocan a las skins Míticas Las que son No Invocan a todas Las skins míticas Pues esta es un poco La historia De cómo Stumble Guy Los otros personajes De Stumble Guy Invocan a skins míticas No sé Me parece un poco Un poco Locura Pero bueno Parece que quieren hacer Un poquito Historia dentro de Stumble Cosa que me parece Bastante guay Muy curiosa Y bueno Está bien Bien recibido ¿No? Vale chicos Yo creo que el vídeo Lo voy a dejar por aquí Que tengo algunos más temas Que tratar En otros vídeos ¿Vale? Así que hoy Probablemente publicaré Más de un vídeo Si quieres apoyarme Chicos Hay un tema Bastante importante Para mí Y es que Intento crecer Muy rápido En Youtube Es mi intención Así que si te mola Lo que hago Y tal Tío Déjame un like Déjame un comentario Y sobre todo Compártelo con tus amigos ¿Vale? Eso me ayudaría muchísimo Si quieres enterarte De más cosas De Stumble Guy No olvides seguirme ¿Vale? Como siempre digo ¡Chao! ¡Chao!